Hola, buenas tardes a todos. Aquí estamos en la consulta, esperando a nuestros pacientes y decidimos hacer unos vídeos cortos para hablar un poquito de qué podemos hacer en verano para proteger nuestras espaldas de las dolencias lumbares y para evitar problemas del futuro. Aprovechando el clima cálido de Andalucía, porque es donde vivimos nosotros, específicamente en Málaga, creo que el mejor ejercicio de todos y más completo es en la natación. En la piscina o, si no puede ser, en la piscina, en el mar. Otra forma de ejercitarse sería, bueno, haciendo yoga, pilates, haciendo ejercicio con el TRX, las soguitas que son estas para fortalecer la musculación, pero al mismo tiempo te fortalece el core. Centrarnos mucho en desarrollar nuestra faja abdominal, pero insisto, el ejercicio más completo es, sin duda, la natación. El correr es malo, tanto para las rodillas como para el lumbar. Y no es recomendable correr, más bien andar, elíptica o, como dije antes, la natación que es el mejor ejercicio de todos y el más completo. Bueno, muchas gracias a todos. Adiós. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!